¿Qué es lo que está pasando con nuestros ríos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros recursos naturales y sometiendo a nuestros pueblos al hambre, a las inundaciones que no son gratuitas y son causadas justamente por todas estas cosas horribles que le están haciendo a nuestros ríos, que nos están matando tanto en el Pacífico como en el Caribe, en todas partes de Colombia? El problema es la presencia de actores externos a nuestra comunidad que desconocen nuestro plan de manejo, desconocen nuestras dinámicas culturales y desconocen totalmente la forma de vida de nuestro territorio. Ellos llegan con una visión distinta a hacer intervenciones en las microcuencas, a cortar madera en lugares que no están permitidos cortar. Esto ha generado unas afectaciones grandísimas para esta época de verano en nuestra población donde hay tantas fuentes hídricas no cuenta con el fluido hídrico en la comunidad. Por el verano y por el fenómeno del niño se está viendo la comunidad demasiado afectada gracias a ello. Se están viendo afectaciones en peces, se están viendo afectaciones en tortugas porque también se está afectando su ecosistema de playa que es vital para la reproducción de las tortugas marinas. Esto también afecta también un poco las dinámicas del río, se han presentado sequías, desbordamiento de los ríos. Y pues quizás ahora con las contaminaciones, con lo que se está dando, ya se han ido perdiendo esas costumbres porque ya no se pueden hacer los paseos de ollas, porque la piel se contamina con los químicos que tienen los ríos a causa de las minerías y muchas cosas que suceden alrededor de nuestro río. Y eso es lo que ha afectado, también ha dividido, ha quebrajado las dinámicas y también ha hecho de que esas costumbres se vayan perdiendo. En primer lugar, debido a la minería ilegal, los ríos se están contaminando con el mercurio o la soga. En segundo lugar, los peces también se están contaminando, ríos como el San Jorge y el río Sinú, ya la pesca prácticamente está desapareciendo. Porque esos ríos que están contaminados, esos peces que cogen, los pocos que cogen, luego vienen a la cadena alimentaria y con ellas nos estamos contaminando nosotros también como seres humanos. Una dificultad que tenemos allí en nuestro municipio, el agua es que muchas, muchas comunidades no tienen el agua potable, tienen que traer el agua en mangueras, no es un agua como apta para el consumo humano. Entonces, yo creo que eso también es como, o sea, que como que al Estado también le ha faltado también, que a nosotros como afrocolombianos también nos apoyen mucho en esa parte sobre el agua, porque sin agua no hay vida ni salud. En el departamento del Chocó, históricamente, ha venido trabajando por la defensa del territorio para que los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales sean protegidos de una manera que permita que esa población pueda hacer uso y goce de él de manera racional. Pero nos hemos encontrado con una invasión desde el interior del país y de otros países que hoy ha puesto en riesgo nuestra vida y nuestra soberanía y seguridad alimentaria en el territorio. Y lo que ha implicado un tema de la locomotora minera, afectar de manera directa el ecosistema. Y afectar el ecosistema lo complicado es que esa práctica minera lo que ha afectado es un ecosistema y precisamente con un valor agregado que es el mercurio, donde ha puesto en riesgo la supervivencia en el territorio específicamente y en los ríos atratos a un invadido. Y todo el tema marítimo costero, del sur del departamento del Chocó, que es la subregión del Pacífico. Y en esa orden de idea, eso ha venido afectando de manera sistemática a la población, en donde ha cambiado sus expresiones, ha afectado de manera cultural, ambiental y de manera económica la forma de vida de las comunidades. Bueno, dificultades es el tema de que hay mucha gente que no es del pueblo, que está ingresando y está tirando mucha basura al lado de los ríos, como gente turista que va a conocer el pueblo, el resguardo y pues no tienen conciencia de cuidar. Y además, pues no solo tiran basura, sino que también tiran a veces químico y ese daño pues genera toda la población en general. ¡Gracias!